Más feo es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Más feo es el Señor, hoy le quiero adorar. Más feo es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Más feo es el Señor, hoy le quiero adorar. Más feo es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Más feo es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Más feo es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Más feo es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Más feo es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Más feo es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Más feo es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Más feo es el Señor, cuán hermoso es el Señor. siempre restante será la belleza de mi Señor nunca se acotará la nozura de mi Señor siempre restante será la belleza de mi Señor nunca se acotará la nozura de mi Señor siempre restante será